Hola, mi nombre es John Lai Cabrera, soy artista de los medios y motion designer. En estos momentos me encuentro en el Cairo y a la vez estudio una maestría en diseño de información en la Universidad de las Artes de Tama en Tokio. Mi trabajo actual consiste en prever formas de interacción con dispositivos imaginarios. Para ello trabajo principalmente con el diseño ficción y el arte participativo y me acerco a formas, a modos de trabajo y técnicas como la computación afectiva, los sistemas de forma variable, la biomimética. Este tipo de trabajo que estoy haciendo ahora mismo tiene un alto componente especulativo, tiene una proyección hacia el futuro, pero lo más importante realmente es expresar mi subjetividad y mi forma de entender el mundo. Al final todo es un gran pretexto para hacer arte, que es lo que hago realmente. No niego que mi trabajo reciente comparte espacio con otras formas de trabajo como la innovación tecnológica, un poco más con la parte más de la investigación científica, pero siempre lo importante es generar una experiencia estética.